¿Qué tal amigo de YouTube? Yo soy Master Gamer y en esta ocasión estamos nuevamente abriendo estos packs de Mersia RAM, ya que en los anteriores me fue muy mal abriéndolos y pues quise comprarme unos cuantos para ver si mi suerte mejoraba y pues me compré un gear pack de esos del general RAM, pues me compré uno y uno para ver si tenía más probabilidad de que me saliera alguno, pues aquí estamos abriendo el primero, tenemos épico, poco común y la legendaria, yo creo que esto de abrirlo de uno por uno sí, como que te da más posibilidades de que te salga un personaje y tenemos aquí al canto salvaje, ya con esto me doy bien servido con solo este personaje, ya no necesito ninguno más y ahora sí este voy a dedicarme a ahorrar todos mis créditos para que para que en la próxima actualización en los próximos packs no me vaya a pasar lo mismo ya que según andan rumorándose que va a salir unos nuevos locos y pues quiero tenerlos todos esta vez sí quiero tenerlos todos para que tenga llena mi colección de personajes aquí tenemos otro creo que abrir tres nada más y me salió común poco común poco común un épico y ningún legendario bueno pues yo con esto me conformo este igual en un rato les estaré subiendo una partida de gear software 3 que la verdad me fue muy bien a pesar de que los controles lo sentí al revés ya que en el 4 juego con el de con el control de torneos este ahí en el years of war 3 no no le puede configurar así para torneos y así que jugué todo al revés y pues di lo mejor de mí y pues salió una buena partida en ese en ese vídeo para todos los estaré subiendo o si no mañana aquí tenemos al cantos canto salvaje me lo pondré de una vez si también al láncer de pascua que ahí la tengo pero no casi no lo utilizo utilizó más la hammer ya que esa arma está súper poderosa y pues te baja en breve parece una retro láncer con recarga activa lo tenemos y pues ya saben amigos si les gustó este vídeo suscribanse dejen su like y comentenme si ya tienen algún personaje o si no han si no tienen ningún personaje para que sigamos trayendo más vídeos a este canal ya saben yo soy master gamer y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye y adiós y